buenas buenas noches aquí estamos en vivo sábado tonight en asociados en merengue con este servidor dj para gozar clásico para gozar aquí en vivo vamos para que la gente vaya llegando para seguir transmitiendo soporta esta vaina vamos llegando vamos entrando vamos entrando share the page si hay silencio porque estoy esperando que la gente vaya llegando eso así es eso vamos en eso vamos en eso vamos en eso no para mí wey qué cosa me creo que operan las jodiendas bueno mira tanto vamos con la música no son arroja y 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 De ella lo que más me gusta es que se ve en la toqueta Tu cereya es tan bonita que parece una margarita Cada vez que ella me mira, se trata de mi caserita Se me doblan las rodillas, si me dan las miraditas Se me doblan las rodillas, si me dan las miraditas Y es que ella tiene, tiene, tiene un saleo Cuando me mira tiembla y tiembla y me enamareo La guibarita tiene, tiene, tiene un saleo Cuando me mira tiembla y tiembla y me enamareo Por donde quiera que pasa, la gente siempre comenta Comenta no la belleza, que tiene esa margarita Todos quieren en la toqueta, baila media con ella Y todo aquel que la mira, dice que mujer más bella Y todo aquel que la mira, dice que mujer más bella Y todo aquel que la mira, dice que mujer más bella Esa guibarita me tiene, me tiene chizao Y con su linda mirada, ya me he conquistado Esa guibarita me tiene, me tiene chizao Y con su linda mirada, ya me he conquistado Esa guibarita me tiene loco Y me tiene loco Y me lo que el copio me tiene loco Esa guibarita me tiene loco Ay, que tan chulita me tiene loco Esa guibarita me tiene loco Y me tiene loco Y me lo que el copio me tiene loco Saluda a la gente que anda por ahí en sintonía Se escucha bien, se escucha bien Saluda a Ríos Rodríguez que anda por ahí Irina Rodríguez Y Triana Carolina Y el hombre real Esa guibarita me tiene, me tiene chizao Y con su linda mirada, ya me he conquistado Esa guibarita, ay me tiene loco Saluda a mi hermano Carlos Álvarez Carlos Rodríguez, Andrés Andrea Andrés Franco que anda por ahí en sintonía Ah, desde Queens, New York Debo estarse frío por ahí, encendido Buenas noches Martín de Reyes En sintonía Comparte, comparte mi gente Oye, el programa va a estar bastante interesante Y con su linda mirada, ya me he conquistado Saluda a Andrés Vargas Desde Medellín, Colombia Comparte, comparte mi gente Y con su linda mirada, ya me he conquistado Esa guibarita, me tiene loco Y con su linda mirada, con su linda mirada, ya me he conquistado Esta guibarita, ya me he conquistado Y con su linda mirada, ya me he conquistado Saluda a mi hermano Rudy programa especial dedicado al oyente así que den en sintonía porque vamos a cenar los temas que piden ustedes sin límite lo que sea obviamente van a estar presente a la sintonía por si llega el aviso se reconectan de nuevo entiendo porque hay que agradecer a la gente que anda por aquí en sintonía y también hay que complacerlo cuando yo deseo escuchar su musiquita clásica porque esto no se hace siempre aunque sea que haya sus consecuencias con los temas populares que lo cortan pero vamos a hacer el sacrificio hoy hoy los diyokis son ustedes aquí así que si lo tengo aquí lo sueno acá continuamos mientras vayan preparando lo que quieren escuchar también un saludo a chelo de parte de martir de reyes bueno continuamos con este super clásico de cuco aloe grabado en 1985 el tema se llama mala mujer saludo mi hermano tiene monstruo y Rafael Buenches mi mujer tiene mala maña mi mujer tiene mala maña tiene mi mujer tremendo problema tiene mi mujer tremendo problema de noche al acostarse le entra una De noche al acostarse le entra una rascadera Y yo estoy preocupado con esta enfermedad Estoy preocupado con esta enfermedad Que a ella le da de noche cuando se va a acostar Que a ella le da de noche cuando se va a acostar Mi mujer, tiene mala valla mi mujer Tiene mala valla mi mujer Tiene mala valla mi mujer Tiene mala valla Le digo ponte poco y un poco de alcohol Le digo ponte poco y un poco de alcohol Pero dice que eso no lo ha resultado Pero dice que eso no le da resultado Lo que le hace bien Acuérdense, hoy los dios que son ustedes, piden por su boca Y le dame el pejón Es cuando yo la raspo y le pongo mentón Es cuando yo la raspo y le pongo mentón Mi mujer, tiene mala valla mi mujer Tiene mala valla mi mujer Tiene mala valla mi mujer Yo con mucha prudencia Con mi delicada manita Le raspo arriba, le raspo un lado Le raspo un pie, le raspo un brazo Uy, 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 uy Yo le raspo la espantita Si ella dice que le pica Si ella dice que le pica Yo le raspo la espantita Ay, que rasca, rasca, que rascadera Ay, que rasca, rasca, que rascadera Así es mi hermano Rafa Hace mucho nos calentamos los cueros Señora, aquí están No sé si prometo Meses sin poner la mano Cuidado Cuidado Que vengo medio a medio Yo le raspo la espantita Si ella dice que le pica Si ella dice que le pica Yo le raspo la espantita Ay, que rasca, rasca, que rascadera Ay, que rasca, rasca, que rascadera Ay, que rasca, rasca, que rascadera Y un saludo a la artista Julio César Se canta por en sintonía Si ella dice que le pica Oye, el tremendo tema ese de los pasos Que hiciste Ay, que rasca, rasca, que rascadera Ay, que rasca, 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 que rascadera Y un saludo a la mire Navarrete Que canta por en sintonía Mi gente, comparte, comparte, comparte Hoy el día para ustedes Ustedes piden Yo lo toco Arriba el merengue Voy a tener que buscar a ver cual es Pero mientras tanto Mi hermano Jimmy el monstruo Tiene unos meses pidiéndome este tema Y no lo ubicaba No lo encontraba porque pensaba Que estaban en sus producciones Pero cuando vengo a dar cuenta Esta es una compilación Y hoy al fin de casi 3 meses Pidiéndome este tema Vamos a complacerlo con la versión De Jerry Legrand El tema de colegiadas Y el tema famoso que conocen a Alex Bueno esta es la versión de Jerry Legrand Grabado en 1985 Piden piden mi gente Que hoy es para ustedes Comparten, comparten Solamente aquí Clásico para gozar Y yo para gozar aquí Encendido Asociados a la marcha Reverido de lo que hay Y ahora yo les voy a buscar aslajebe Hoy te vi yo Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tu sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Hoy te vi yo Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tu sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala 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 linda Colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala me dime que sí Colegiala no seas tan coqueta Colegiala me dime que sí Hoy te vi yo con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo colegiala de mi amor Hoy te vi yo con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala ven dime que sí Colegiala, Colegiala, Colegiala Colegiala, Colegiala No se hagan juguetas Colegiala Ven dime que si Hoy te vi yo con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, Colegiala Colegiala linda, Colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala de mi amor Colegiala, Colegiala linda, Colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala Ramona, vamos con placer en todo Colegiala, Colegiala Colegiala linda, Colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala me dime que si Colegiala, Colegiala Colegiala linda, Colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala me dime que si Colegiala, Colegiala Hoy es complaciendo al público Los diyokis son los oyentes Que andan por ahí en sintonía hoy Ustedes piden el tema Porque hoy este programa Este ustedes aquí Clásico para gozar DJ Para gozar aquí encendido Mientras tanto Ramón Voy buscando el tema tuyo Señor vayan preparando Los temas que creen que les suene Porque si no voy a sonar Lo que me gusta a mí Y si a ti no te gusta ¿En qué estamos? La lluvia de Fernando Villalona Bien Iba a sonar un tema De Fernando Villalona Ahora mismo Para no sonar repetitivo Vamos a buscarte esa Así que mi gente Tenga paciencia y espere Porque hay que sacar Y entrar y devolver Y dar mucha vuelta Pero Aquí está Vamos arriba La lluvia Fernando Villalona Complaciendo a Adriana Rodríguez Solamente aquí en Clásico Para gozar DJ Para gozar aquí en vivo Comparte, comparte Ayer me invitaron a una fiesta Con todo el apago Hasta el Maví Y hoy me levanté Cepillaíto Dando unos pasitos Al revés Preparo mi ropa Y mi sombrero Voy donde la milla Del salón Y cuando estaba peinadito Llegó el aguacero Y me mojo Yo bailo derecho Y yo bailo normal No bailo lo oscuro En ningún lugar Pero en la fiesta No hay unos pasitos Que todo el que me mira Me quiere imitar No se metan en eso Me gusta la lluvia Me gusta la mar Y me gusta el barco Para navegar Pero yo me pongo Muy cepilladito Cuando solamente Yo voy a bailar Me pidieron un tema Ya imagínate Carlos Yo bailo derecho Y yo bailo normal No bailo lo oscuro En ningún lugar Pero en la fiesta No hay unos pasitos Que todo el que me mira Pequitita La lluvia No dañe mi vestuario La lluvia La lluvia No dañe mi vestuario Un saludo a mi comer tira Que andan en sintonía Anieles Medina Te amo mi reina La lluvia No dañe mi vestuario La lluvia No daña mi vestuario No daña mi navidad La lluvia No daña mi vestuario Un saludo a mi hermano Un saludo a mi hermano Sergio Grisales Que está en sintonía Señores bienvenidos aquí Al programa clásico Para gozar Como es de servidor DJ para gozar Hoy haciendo un programa Dedicado a los oyentes Que andan por ahí En sintonía Hoy los DJs Son ustedes Ustedes piden el tema Que yo se lo sueno Porque Ustedes son mis oyentes Así que piden 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 Que oye el programa De ustedes Ay Carlos Y eso 45 Santísimo Continuamos Continuamos Complaciendo Complaciendo La petición De mi amiga Ramona Capillón Me pidió este tema De Sergio Vargas Y los hijos de Rey Un hombre y una mujer Oye que plaza Un hombre y una mujer Se aman Se aman Comienzan a ser la fe Que brota El alma Y así nace Entre los dos Una pasión Que reclama En el cuerpo Un nuevo ardor Que estallará En una cama Un hombre y una mujer Se aman Se aman Edifican un altar Se casan Se casan Y por extraña razón Es el tiempo Cuando pasa Que transforma Esta ilusión En una jaula En una jaula dorada Un hombre y una mujer Se aman Se aman En ellos vuelve a la ser Deseos y ganas Y en un momento De Dios Se encontrarán Sus miradas La historia vuelve a nacer Con besaraña Con besaraña En la cama Así de nuevo Como siempre hablamos Reímos Chargamos Así que Un saludo Mi hermano Javi Arias En Cinco Mías Con besaraña Un hombre y una mujer Se aman Se aman Se aman Se aman Un hombre y una mujer En ellos vuelve a nacer Deseos y ganas Se aman Se aman Hombre y una mujer Comienzan a ser la fe Que brota del alma Se aman Se aman Hombre y una mujer La historia vuelve a nacer Conversada en la cama Se aman Se aman Se aman Se aman Se aman Música Un hombre y una mujer Con deseos, con ganas Se aman, se aman Un hombre y una mujer Edifican un altar, se casan, se casan Se aman, se aman Un hombre y una mujer Se aman, se aman Se aman, se aman Un hombre y una mujer La historia vuelve a nacer Conversarán en la casa Un saludo a Rubén Novedo Que anda por ahí en sintonía Complaciendo al oyente El oyente pide que yo se lo toco Carlos Rodríguez me pidió este tema Super, super, super clásico Estamos hablando de los años Aquellos, los años 50 Estamos hablando de Ángel Viloria Con el tema Merengue Cerrado Complaciendo a Peticiones Aquí en Clásico para gozar DJ para gozar en vivo Bajo la voce Dioris Villanares Merengue Cerrado Merengue del bueno Que lo han dichado Un patrín tu mero Hay por ti un disfira Sacro con tambora Que cruza la vida Merengue suprime Tan privilegiao Que alegra la vida Que se baila al lado Merengue del bueno Que baila saboroso Con paquera hembra Que ella ha esquivado Todos son los bebés De mucha raíz De una buena visita Se baila Merengue Se baila Merengue Merengue cerrado Merengue sabroso Pero privilegiao Se baila Merengue Merengue cerrado Que no bailan todos Hay en el cibao Se baila Merengue Merengue cerrado Merengue del bueno Se la panpichao Se baila Merengue Merengue cerrado Que no baila fe Que no está a mi lado Se baila Merengue Merengue cerrado Ahí, mira como viene bailando Se baila Merengue cerrado ¡Felicita! ¡Ja, ja, ja, ja! Saludos, Franco Un pichardo Que anda por ahí en sintonía Bienvenido, mi hermano Se baila Merengue Merengue cerrado Que alegra la vida Se baila Merengue Se baila Merengue Merengue cerrado Con cualquiera hembra Que haya de cibao Se baila Merengue Merengue cerrado Tremendo, tremendo clásico Ángel Gloria Cantando Doris Villadares Merengue cerrado Algo súper clásico Señora, acuérdense Hoy estamos complaciendo El público Ustedes piden Yo lo pongo Pero también Tiene que tener Algo muy presente Vamos a ver temas Que Facebook Le da Pao pao Así que Cuando ven Que yo doy el aviso Estén preparados Para reconectarse Solamente me dura A mí 30 segundos Para hacerlos Porque quiero conseguir Complaciendo Ese público Que siempre está pendiente De las transmisiones Que son ustedes Por eso que yo dedico Hoy este programa Para nuestros oyentes Que se lo merecen Con todo el corazón Thank you very much Ya casi Cumplimos un año En esto Señores Yo que estaba retirado Y me jalan de nuevo Ven a poner música Coño que tú eres bueno Continuamos Complaciendo a peticiones Me pidieron Este súper clásico Del equipo De Junior Fernández Grabado en mil Mira Ya llevo el aviso No ha pasado Ni media hora Señores Bueno Mientras tanto Vamos a ver El último tema Temas Que finura El tema se llama Como túne a dos No hay dos Junior Fernández Y el equipo Merengro Pasado bien No hay dos Como tú no hay dos Yo no hay un merengue Como tú no hay dos Como tú no hay dos Yo no hay un merengue Como tú no hay dos Que no hay un merengue Como tú no hay dos Como tú no hay dos Que no hay un merengue Como tú no hay dos Tú eres morena Mi única pareja La reina del baile De la discoteca Baila con el ritmo Del dominicano Con gracia bolivua Y el sabor tubano Como tú no hay dos No hay un merengue Como tú no hay dos Como tú no hay dos Que no hay un merengue Como tú no hay dos Como tú no hay dos Como tú no hay dos El segundo De la discoteca Pero el equipo Y el agallo Señores ¿Cuál viene atrás? No me han dicho Cuál merengue Tú va Tú en espera Como tú no hay dos Oh, 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 como tú no hay dos Carlos, no es culpa mía Que me piden tema de la gavetita Ven, baila conmigo Merengue No hay dos Vaya 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 Como tú no hay dos Que no hay un merengue Como tú no hay dos Oh, como tú no hay dos Que no hay un merengue Como tú no hay dos Oh, oh Un saludo a mi madre que está en sintonía Mamá, mamá, I love you Tú eres morena Mi única pareja La reina del país De la discurrencia Bailas lo que dijo Del dominicano Con gracia bonita El sabor cubano Como tú no hay dos Que no hay un merengue Como tú no hay dos Como tú no hay dos Que no hay un merengue Como tú no hay dos Oh, oh Como tú no hay dos Como tú no hay dos Por supuesto que sí Música Un saludo Marzoto desde Guatemala Que está en sintonía, saludos mi hermano Bueno señores, este va a ser el último tema Para la primera parte Porque ya me llegó el aviso Así que la gente si están en sintonía Por favor, si me están haciendo atención Marca el uno Porque voy a hacer que voy a terminar esta transmisión Y en 30 segundos Regreso para continuar Porque como hoy estamos complaciendo al pueblo Hay que estar atento a las consecuencias Pero vale la pena Así que regreso en 30 segundos señores Yo espero los mismos 16 que están ahí en sintonía Entren de nuevo ahora Nos vemos en 30 mi gente